Música Tú eres tu propia venada Se marcan tus manos en la pantalla Borrando en el nombre de una bancada Tú eres tu propia venada Se marcan tus manos en la pantalla Borrando en el nombre de una bancada Tú eres tu propia venada Se marcan tus manos en la pantalla Borrando en el nombre de una bancada Y yo digo que no Y yo digo que no No me das nada Tú en mi memoria Tú eres tu propia venada Y yo En el que estás tú Tú eres tu propia venada Tú eres tu propia venada